Ya está grabando Chica, te juro Ya, pues ahí en la edición Bueno, pues hoy tenemos a un gran invitadoso Bueno, pues está detrás de cámaras No sé si podías enfocar Dos en ruta Qué tranza, aquí estamos ya Chambeando de camarógrafo con Chris Bermotos Pues teníamos que tener Un colaborador extra Y bueno, pues hoy, ¿quién más? Al mejor de las motocicletas Dos en ruta Muchas historias en las rutas queremos vivir Y nuestras vivencias Poder compartir Hacer muchos amigos Esa es nuestra misión Para nuestro mensaje poder transmitir Por siempre dos en ruta Vamos a rodar y soñar y volar Y viajar donde el destino nos quiera llevar Dos en ruta Bueno, brothers, este... Hoy, como saben, entre dos en ruta Vamos a hacer una revisión de una motocicleta Vamos a rodar lo que es el día de mañana Vamos a ir a... ¿Cómo se llama? Paso de ovejas Paso de ovejas Vamos a ir a Paso de ovejas Vamos a ver unos arrancones ahí con la banda Nos va a hacer el favor de acompañarnos dos en ruta Y mucha banda Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de salir a ruta? Bueno, pues vamos a checar nuestra motocicleta Pero lo vamos a hacer no desde un ambiente mecánico Sino desde una perspectiva de una persona Lo primero que tenemos que hacer Bueno, vamos a parar la motocicleta en el centro Vamos a revisar una DT150 clásica Que es esta La tenemos Lo primero que vamos a hacer Va a ser pararla en dos ruedas ¿Sale? Ya que la paramos en dos ruedas En el parador central Lo que vamos a hacer Vamos a levantar la tijera Vamos a levantar la tijera Vamos a hacer así un costado de manilla Vamos a rodar La yenda Vamos a esperar Escuchar Ruidos En este caso Bueno, no tenemos ningún ruido La llanta gira libremente Después la vamos a frenar con la propia mano Y vamos a mantener Manillar así un costado Y vamos a hacer este juego Vamos a intentar Ver Que tus baleros delanteros se encuentren En buenas condiciones En este caso lo hacemos del otro lado Checamos Volvemos a girar No encontramos ningún ruido Paramos la llanta Checamos el balero No hay juego No hay tronido Entonces Rueda delantera está correcta Ahora vamos sobre los frenos Vamos a dar Vamos a frenar En este caso Esta motocicleta Lleva solamente Fierro con fierro Acá lleva el portabalatas Viene sujeto con una Nita Entonces a la hora Que nosotros hacemos esto Gira Y le pegamos Siempre va a haber un tronido Muchos mecánicos Lo que hacemos Es que le metemos una gomita Para evitar ese tronido O ese golpe O un pedacito de cámara Y deja de tronar ¿Sale? Ahora Revisamos que El freno No se trabe Si se llega a trabar Lo primero que debemos de hacer Es Bajar Bajar los frenos Y darle mantenimiento a la leva En este caso Bueno pues Es correcto No tenemos Y si no Subimos un video tutorial De como darle El mantenimiento correcto Ahora Nos vamos hacia la llanta de atrás La llanta de atrás Vamos a ponerla en el tronco Perdón En el tronco Listo En neutral Vamos a hacer lo mismo Vamos a esperar Que la motocicleta Gire Obviamente acá Vamos a escuchar Que la cadena Bueno está totalmente reseca Lo que vamos a hacer Va a ser lubricarla Y vamos a checar La función adecuada Un mito Y una leyenda Esto es Épico Muchas personas Agarran su cadena Y dicen Es que está floja La tenso Y ya la tensan Y la riegan Cabrón Bueno pues No debe de ser así En estas motocicletas En esta parte Donde va El cubrecadena Siempre traen Una leyendita Acá Esa leyenda Que traen acá Lo que hace Es que te da una indicación De que holgura Debe tener tu cadena En este caso En este caso Debemos de tener en cuenta Que si el amortiguador Está dañado Que si ocupamos mucho peso Por arriba de la motocicleta La holgura de la cadena Varía bastante No siempre es la misma Es por eso Que debemos de entender Que si nosotros Ponemos Una tensión Supongamos que la cadena Tiene esta tensión Esta casi Y nosotros Le subimos más peso Lo que vamos a hacer Es que truenen la cadena Y luego nos preguntamos ¿Por qué nos echamos Los barreras de la transmisión? Bueno pues Nos los echamos Precisamente Porque no tensamos Adecuadamente En esta parte De aquí Contan con unas líneas Estas líneas Se pueden contar De derecha a izquierda O izquierda a derecha En la parte de aquel lado También las tienen Entonces lo que tenemos que hacer Es checar que estén Las mismas líneas Sobre esta guía De aquel lado Para saber si la llanta Está totalmente alineada ¿Sale? Entonces Ya teniendo en cuenta eso Vamos a checar Que la motocicleta Vamos a checar los valeros En este caso Vamos a sujetar La motocicleta Y vamos a ver En este caso Si se dan cuenta Se está meneando la horquilla No sé si se alcance a ver La estoy meneando Y se está meneando la horquilla Eso quiere decir Que le hace falta apriete Entonces Ahorita lo que vamos a hacer Va a ser apretar esta Ya encontramos un detalle más Vamos a tensar la cadena En este caso Bueno la cadena Ya casi está hasta el fondo Cuando ya la cadena Está al final Y no toma la tensión adecuada Lo que nosotros Tenemos que hacer Es recortarla Lo adecuado No es recortar la cadena Lo adecuado Es reemplazarla Pero si vamos a salir A rodar Y nos surge Lo podemos recortar Salimos a rodar Le damos unos 15 30 días de uso más Y bueno Pues Sale Bueno Ahora Ya tenemos identificado Eso Nos vamos hacia los frenos traseros En los frenos traseros Si se llegan a dar cuenta No sé si pueden venir por acá Nosotros frenamos Y el tiempo de frenado Es de acuerdo Al largo de las piernas Pues el conductor Es demasiado alto Entonces Tiene un frenado Más 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 largo Entonces Acá debería de frenar Pero en este caso Frenamos mucho más abajo Eso quiere decir Que nos hacen falta Frenos traseros O Calibrados Vamos a ver ahí En la leva De calibración Aquí Tenemos un indicador Si no la han llevado Con el mecánico De la esquina Que es chafa Este indicador Te va a indicar Si tus balatas sirven Si la llevaron Con el mecánico De la esquina Pudo ser que ya no la colocó En su lugar Y esto ya no sirve Entonces Lo que nos tenemos que dar cuenta Solamente es Bajando Bajando Las balatas Y viendo Viendo cómo se Encuentra su grosor Y posteriormente Darle un mantenimiento Correcto En este caso Esta es la leva De ajuste Podemos ajustarla Todavía tiene Supongamos Que una pulgada Pero su resorte Ya está demasiado Compactado Yo recomiendo Que lo que se haga Es que la leva Se recorra hacia atrás Y posteriormente Se calibre Para evitar Que el resorte Se eche a perder Y que la varilla Este totalmente Forzada Constantemente ¿Sale? Para que nos permita Un muelleo Y un este Un muelleo En carretera Totalmente libre Y podamos Desplazarnos Sin ningún problema Bueno Ya detectamos Que nos hacen falta Balatas Necesitamos tensar La cadena En este caso Ahora vamos a checar El aceite Ahí tengo por ahí Un videíto Donde les mostré Cómo se checa el aceite Porque mucha banda Lo que hace Es que Mete la bayoneta La enrosca Y ve Hacia donde va Vamos a hacer La Esta es una bayoneta Común La bayoneta Común Tiene Lo que es el masto Y tiene lo que es El indicador El indicador Lo tiene así como Con unas Este No sé Unas X Se puede decir O de plano No sé Qué forma tenga Pero Si todo el mundo Le llama X Bueno yo he visto Que la primera X La segunda X Ah bueno Pues entonces Vamos a llamarle Las X De aquí Hacia acá Tenemos Un cuarto de litro Un cuarto de litro Si tenemos De aquí hacia abajo O no nos marca Es que tenemos La mitad De aquí a acá A la marca Tenemos otro cuarto Supongamos que La motocicleta Bueno este es Un motor monocilíndrico En motores monocilíndricos Por lo regular Llevamos un litro Pero eso es En cilindrajes pequeños De 150 hacia abajo Tengan mucho cuidado Si su motocicleta Tiene una protuberancia En la parte de adelante Porque tienen Un contrapeso Y eso hace Que el cárter Es un poco más grande Y necesiten Mucho más aceite Entonces Lo que debemos De tener en cuenta Es Vamos a agarrar La bayoneta Sin enroscar Vamos a parar La motocicleta Y la vamos a meter La metemos La dejamos un momento Y luego La sacamos En esta posición No se les va a ocurrir Voltearla Porque el aceite Se escurre Y nos va a engañar En este caso Bueno Pues el aceite Es casi Es correcto Señores El mecánico Que agarra Y dice El aceite Ah es que el aceite Está bueno Tiene viscosidad Miren Ah tiene viscosidad Y eso Eso es mentira Nosotros no podemos medir El nivel de viscosidad Lo que podemos saber Es que cuando lo cambiaste Y te podemos decir Un aproximado Si son mil kilómetros Dos mil o tres mil kilómetros Bueno En tres mil kilómetros Yo doy la recomendación De que ya lo reemplace Lo que si puedo hacer Es detectar Si el aceite No tiene filtraciones De combustible O tiene olores fétidos O tiene olor a quemado En este caso El olor a quemado Puede ser sugerido Por las pastas Que se estén quemando El olor a combustible Puede ser Que tu carburador Le haya hecho falta Mantenimiento Y se haya filtrado Directamente al motor Y lo haya adelgazado En este caso El aceite Tiene un olor Muy característico Pero no apesta En este caso Pues no lo tiene Es bueno Ya sabemos Como se debe de checar El aceite El nivel Puede estar a la mitad Puede estar hasta el gas Recomendaciones Es en frío Cuando se checa El aceite En la tarde Pues el aceite Ya subió No oscurre completamente Entonces puede ser Que lo tengamos En este nivel Y sea correcto Eso es en las tardes En las mañanas Si tiene que estar Relleno por completo Bueno vamos a cerrarlo En este caso Bueno pues Parece ser que Se le dieron Tiene buen mantenimiento Porque el aceite Se encuentra totalmente Transparente Vamos a retirar Lo que es El capuchón de bujía Retirando el capuchón De bujía Vamos a quitarle Un protector Que está aquí Lo que vamos a hacer Y por mucha Mucha banda Que se queda Es por vibración Lo que hacemos es Vamos a desenroscarlo Porque prácticamente Tiene una pija Vamos a desenroscarlo Se quedan Por lo que son Las terminales Como lo que es Esto Esto es un capuchón Lo que vamos a revisar Es que no se encuentre Picado o oxidado Este es un tornillito Que se encuentra Una pijita Que se encuentra acá En este caso La pijita Bueno no se encuentra Oxidada Y aquí Lleva una terminal De bronce Donde brocha Directamente Con la masa central De la bujía Que es esta En este caso Bueno Pues no tenemos Oxido acá Ni óxido acá Está totalmente Perfecto Lo que volvemos a hacer Es volvemos A enroscar Enroscamos 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 Guardamos el capuchón Lo ponemos Tenemos Hasta acá Vamos perfectamente bien Ahora Debemos de tener en cuenta Que si no le hemos dado Mantenimiento Lo primero que tenemos Que hacer es Darle mantenimiento Pero si no le hemos dado Mantenimiento Pues lo que estamos haciendo Es una revisión Totalmente mula De desafortunadamente Yo lo que recomendaría Es denle mantenimiento Porque seguramente Se van a quedar Y ahí se está jugando Una moneda De caro cruz 50 de 50 Se van a quedar Bueno Ya checamos acá Ya checamos Perfectamente bien Vamos a checar Que nuestro crán O nuestra alternativa De Chica ya no De la tarde Que no funcione ¿Me puedes prestar Tus llaves? ¿Me puedes prestar Me parece Me tiraron ¿No las tienes? Sí Si no tienes Un lanciés Sin lanciés Gracias Tenga Bueno en este caso Hay un arranque Eléctrico Pero también Vamos a checar Que tengo un arranque Mecánico Sin problemas Por lo regular Podemos identificar Si una motocicleta Está funcionando Correctamente Con escucharla Vamos a escuchar Su motor Si su motor Se encuentra Escuchando correctamente Nosotros manejamos Un estetoscopio Ocupamos un estetoscopio Para saber Si tenemos Un ruido Totalmente adicional En el motor Y si lo tenemos Bueno pues obviamente Sabemos por donde está Entonces podemos Diagnosticar Un poquito más certero En este caso Punterías correctamente Viela correctamente Varilla de close Correctamente Rodamiento Caja y transmisión En unas condiciones Marcha Perfecto Usos Correctos Observatora Magneto Perfecto Ningún ruido extraño En aceleración Perdón Marcha ralenti Marcha ralenti Cuando está encendida Pero no está Acelerando Marcha crucero No tenemos No tenemos Ninguna exhalación De humo Eso quiere decir Tenga mucho cuidado Si tenemos exhalación De humo negro El humo negro Es un exceso De combustible Puede ser Puede ser Por una marcha constante O porque se está tapado Su filtro de aire O porque su bujía Se encuentra en malas condiciones Al igual que su carburador Si es humo azul Muchos me dicen Es que es humo blanco Si no El humo blanco Y el humo azul Se pueden Se pueden Equivocar Uno u otro Pero Ahí les va Si su motor No ocupa Enfriamiento Por agua Seguramente Es humo azul Y eso quiere decir Que están sacando Ustedes aceite Yo lo que recomiendo Es que si está Así su vehículo Pues Si van a salir En una rodada Pues tengan Muchísimo cuidado De no dejar Su motocicleta Sin aceite Y se lleven Unas dos o tres bujías Porque la bujía Se va a llenar de aceite Y se va a cortar La chispa Y se van a quedar Lo ideal es Que mejor no salgan Su moto No esté en buenas condiciones Para salir Pero bueno Ahora La rodada Va a ser en la mañana Pero también Vamos a estar en la noche Entonces ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar Que la luz Se encuentre Perfectamente Bien calibrada En este caso Bueno pues Ya la calibró En la altura El señor La ha estado probando Y funciona Correctamente Tenemos lo que es Altas Tenemos lo que es Bajas Alumbra bastante Es un hiper LED Checamos que las direccionales En este caso Las direccionales Las direccionales No prenden Si Las cajas Si prenden Si Si Ah perfecto Que no tiene otras ¿Verdad? No más que las Exactamente Ok Tiene direccionales Derecho Izquierda Si la está prendiendo Si Perfecto Que la marcha De stop O la marca De stop Esté prendiendo Correctamente Si está prendiendo Correctamente Este es un indicador En las noches Híjoles Para las motocicletas Si usted no tiene El indicador De stop No salga A la carretera Porque esto puede salvarle Porque esto puede salvarle La vida Porque muchos compañeros Han sido investidos Por motocicletas Por vehículos Por no traer ese indicador Y bueno Pues aquí lo tenemos ¿No? En este Lo tenemos en el pedal trasero En este caso No lo tiene Vamos a colocarle el sensor No tiene Esto No lo tiene Pero tiene este ¿Sale? Vale Por ahí podríamos salir Claxon Importantísimo Que tenga Claxon No tiene Claxon El Claxon Es un indicador Cuando nosotros Salimos de la ruta El pip O el pip O el pip Pip O el pip Pip O el pip Pip O el pip 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 Yo ya no me acostumbro Sin Claxon Esto Es un indicador De salvavidas ¿Por qué? Porque si te toca Ir de barredora Con el pip 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 Puedes hacer Que la flota Se empieza a hacer Hacia un costado Y deje pasar A un vehículo Que venga rajamadre ¿No? Y bueno No nos envista Este El pip Puede ser una alerta De que Ey aguas Pasa algo ¿No? Entonces De adelante Hacia atrás La vista Está perfecta Pero de atrás Hacia adelante Desafortunadamente Necesitamos ruidos En este caso Bueno Tenemos que corregir Lo que son Luces Lo que son Este Cadena Este Balatas Traseras Y freno De stop Entonces En esta motocicleta Tenemos cuatro detalles En los cuales Tenemos que ir con el mecánico Inmediatamente Y que nos lo repare Bueno Pues Algo más que agregar Mi querido Watson No Todo bien Todo bien Bueno Pues Ahí están Los consejos De dos en ruta De dos en ruta Y Chris Para que salgan Yo ni hablé No pues Aquí el que sabe Es el maestro Chris La neta Mi respeto a usted Muy profesional Bueno Pues ahí está Un consejo más De tu amigo Chris Y dos en ruta Nos vemos Para la próxima Muchas gracias Bye